Dime algo niño, juega conmigo este rico guaguancó Háblame de la rumba, dicen que conociste a los rumberos famosos Háblame de malanda, háblame de roncola Y del negro chanaposo Háblame de la rumba Dicen que te alborotas cuando suena un buen bongón Que te hierve la sangre cuando bailas guaguancó Háblame de la rumba, háblame del 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 guaguancó Háblame del guaguancó Háblame de la rumba, háblame del guaguancó 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 Háblame de Guaguancón Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón Soy la negra de la rumba, sandunguera y meleco Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón Nadie baila una columbia como lo hizo Andrea Barón Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón Yo me voy con mi columbia y también con mi Guaguancón Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón Háblame de la rumba, háblame de Guaguancón